La Secretaría de Bienestar Universitario, junto a la Dirección de Deportes, brindarán cursos de capacitación en deportes. Las propuestas serán dictadas en el predio UNLAT. Para este año, al igual que los años anteriores, estamos trabajando las propuestas, tanto anuales como las del primer cuatrimestre. En el caso de las propuestas anuales, este ya es el octavo año que estamos haciendo el curso de preparación física nivel 1, que lo hacemos en conjunto con el grupo de estudios 757 de la ciudad de Rosario, el cual se extiende desde los meses de abril a diciembre. Y con el grupo de sobreentrenamiento tenemos el curso de entrenamiento versátil aplicado al entrenamiento en alto rendimiento. Y el curso que este es nuevo, el curso en cross-training. En general, los cursos están destinados a profesores de educación física, licenciados en educación física, estudiantes avanzados de ambas carreras y también estudiantes avanzados de carreras afines. Los que están interesados en cualquiera de esas propuestas se pueden inscribir personalmente en la Dirección de Deportes, acá en la Costanera Este, como así también lo pueden hacer telefónicamente en el previo. En el marco de los festejos, por su 70 aniversario, la Escuela Superior de Sanidad, doctor Ramón Carrillo, brindó una jornada de especialización en Medicina del Trabajo. Estamos comenzando con actividades académicas en el área de salud laboral y higiene y seguridad del trabajo. Contamos con la presencia del Ministro Genesini y el ex Ministro Rodríguez que nos acompañan. Realmente es una enorme satisfacción poder contar con ellos, que vengan a contarnos lo que están haciendo, lo que está haciendo el Ministerio y la provincia. Y fundamentalmente, poder brindarles a nuestros estudiantes de posgrado y de grado las experiencias tan ricas que tienen ellos en su actividad profesional. Así que estamos muy contentos y agradecemos la participación de ambos en esta actividad. El próximo 9 de abril arranca una nueva temporada de los Jueves de Música en el Foro Cultural de la Mano de Yogo Bonito. El grupo está integrado por Brenda Boc del Río en voz, Matías Armando en guitarra, Sebastián el Flaco Tredici en bajo, Fabián Rosa en piano y Gustavo Aznar en batería. La banda propone un viaje a través de los sonidos del Brasil, presentando un repertorio variado donde se encuentran clásicos de la bossa nova, el samba y hasta música nordestina. Punto Info. La universidad es noticia.